Música Video, Telefe, PH, Podemos Hablar Antes de pasar a la mesa de PH, Podemos Hablar Los invitados del programa conducido por Andy Kuznetsov se someten a preguntas personales en el marco del segmento Punto de Encuentro, en donde tienen lugar la mayoría de las declaraciones jugosas de los famosos En este caso, Jimena Monteverde contó parte de su historia de vida Como cuando la princesa Faridá, cuarta mujer del sultán de Brunei, la había elegido para que diera clases de cocina a su chef, personal Y terminó hablando de la relación con Mariano, con quien está en pareja hace 25 años y tuvo a sus dos hijos, Victorio y Amparo Tu marido fue tu primer novio, le preguntó Andy, que ya tenía alguna información, a la cocinera Sí, le contestó ella entre risas Fue el único hombre en tu vida, quiso ahondar en el tema el conductor Sí, volvió a responder ella, mientras Joaquín el Pollo Álvarez, otro de los invitados, exclamó ¡Qué error! El resto de los invitados se rió del comentario del conductor y Andy se sumó a la humorada Avancen al centro los que tuvieron un solo hombre en su vida Es fuerte, Jimena, quiero saber, vos que sos tan inquieta, nunca te generó intriga, le consultó Andy Ella no quiso profundizar demasiado, sí, me generó Pero lo elegí a él, soy totalmente feliz y no estoy buscando nada Soy rejodona pero todos saben que es hasta ahí Chau, Chau, Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!